Bueno, tenemos nuestros siguientes invitados en nuestra revista de Sol a Sol y queremos darle la bienvenida a María Milagros Macís, quien es gerente general de Pacaya Lush y también nos acompañan los chefs Francisco Gómez y Edgar Gómez, que nos van a mostrar la receta de cómo preparar un delicioso platillo a base de un pescadito muy fresco y muy delicioso. Mientras tanto, bienvenidos, qué gusto recibirlos aquí en la revista de Sol a Sol. María Milagros, estábamos comentando sobre todas las promociones y además de la oportunidad de poder tener un buen descanso, que es lo que necesitamos después de tanto trabajar, nos merecemos un buen descanso y qué mejor opción en Pacaya Lush. Sí, estamos muy contentos de venir nuevamente aquí con ustedes y contarles un poquito de la oferta que tenemos nosotros. Pacaya Lush Spa es un hotel que está ubicado en la una de apoyo. Somos un resort completamente privado, catalogado como cinco estrellas y en este momento estamos abiertos a partir de los días miércoles. Todos los días miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, nosotros estamos abiertos tanto restaurante como el área de hospedaje. Igualmente tenemos muchas promociones y precios especiales en ambos casos, ¿verdad? Tanto en la parte de alimentos y bebidas y en la parte de hospedaje. Me encanta el lugar y sobre todo ese contacto que podemos tener con la naturaleza, una oportunidad para descansar, desconectarte. Correcto, eso es algo muy importante de parte de Hotel Pacaya porque es un espacio completamente privado, es un lugar donde definitivamente te puedes ir a desconectar y disfrutar ya sea en familia o en pareja y además ser parte de algo más allá de una simple vacación, sino ser parte también de la misión que tenemos nosotros como hotel que es contribuir con las comunidades cercanas. Nosotros somos parte de una ONG y es importante destacarlo y somos parte de una escuela secundaria técnica donde los niños llegan al hotel a realizar sus prácticas y cuando ellos se bachilleran, ellos salen con un bachillerato y además salen con un diplomado técnico. ¡Felicidades! Es importante porque cuando ustedes van y se hospedan con nosotros también hay una contribución que va mucho más allá. ¡Magnífico! ¿Y hoy qué nos han traído este platillo especial que vamos a compartir con todos nuestros asoleados? Bueno, hoy queremos compartirles un poquito de la gastronomía del hotel, queremos mostrarles uno de nuestros platos más simbólicos, sin embargo la variedad que nosotros ofrecemos es muy grande, como nosotros también ofrecemos eventos corporativos y sociales, tenemos platillos de todos los tipos de precios y para todo tipo de presupuestos, eso es muy importante, pero el día de hoy queremos mostrarles un poquito de lo que es el pescado estilo pacaya, que es lo que les va a cocinar el chef el día de hoy, así que esperamos que les guste. ¡Excelente! Manos a la obra, chef. Véngase para acá. Este, coménteme dentro de los ingredientes que tiene acá para preparar este delicioso pescadito pacaya, cuénteme. Bueno, buenos días, mi nombre es Francisco Gómez, del hotel Pacaya. En esta mañana les voy a preparar un guapote al estilo pacaya. Primeramente les voy a hablar de cómo marinar el guapote. Para esto tenemos los ingredientes, sal, ajo con aceite y pimienta recién molida. Luego se pasa por pinol y a freír. La salsa es una salsa tipi tapa a base de tomate, chiltoma, cebolla y vino blanco. Un poco de sal, pimienta y vino. ¿El pinol es lo que funciona como el empanizado o sería así? Es correcto, el pinol es el empanizado del pescado. Este pescado viene acompañado con una ensalada mixta, de lechugas mixtas, a base de tomate, aceitunas negras, zanahoria, cebolla morada y pepino. Con un riquísimo aderezo, un aderezo de la pasión. Y ese aderezo de la pasión se oye espectacular, ¿cómo sale el nombre? Cuénteme. Bueno, ese es uno de los aderezos espectaculares que tenemos en nuestro hotel. Es muy cotizado por nuestros clientes. Es a base de mayonesa, calala, miel de abeja y un toque de mostaza. Definitivamente una pasión. Ahora, ¿qué? Se procede entonces, tenemos listo ahí el guapote y ¿qué va a realizar? Ahorita procedemos y el guapote aquí está completamente limpio, sin las escamas, sin lo que trae adentro, ¿verdad? Y procedemos a hacerle unos cortes a ambos lados para proceder a marinarlo. Ahora, además de este delicioso platillo, ¿qué otros platillos también podemos disfrutar en Macaia? Bueno, tenemos nuestra especialidad también que son nuestras parriadas, que son los domingos. Bien, pueden venir a disfrutar con su familia, sus amigos. Por ejemplo, las parriadas consisten en una variedad de carne que traen filete de red, filete de pollo, chorizo parrillero, costilla de cerdo, ajadas verdes maduras en gloria, arroz, ensalada criolla y dos tipos de salsa que son salsa jalapeña y salsa barbacoa. Pero eso está buenísimo y gran oportunidad porque entonces ya vas el fin de semana con la familia y entonces te pedís tu parrillada. ¿A partir de qué hora? Mira, en el caso de las parrilladas estamos disponibles a partir de las 11 de la mañana, pero quiero comentarte que todos los días tenemos un concepto diferente y esto es importante para que tomen nota. Los días viernes los cumpleaños comen gratis, entonces todas las personas que estén de cumpleaños y su cumpleaños sea un día viernes, visítenos porque tienen un platillo gratis. ¿Presentan tu cédula para validar? Así es. En el caso de los días sábados tenemos un concepto que se llama Day Pass. Entonces vos vas al hotel, pagas un monto de 18 dólares y es consumible en cualquier artículo del menú que vos querrás, ya sea en bebidas, ya sea en alimentos, todo lo que vos querrás y podés estar en la piscina durante todo el día. Y en los días domingos tenemos las parrilladas, como mencionó el chef, a partir de las 11 de la mañana y igualmente podés estar en el área de piscina y podés disfrutar de las instalaciones del hotel en general. Perfecto. Mientras tanto, ¿cómo vamos por aquel lado, chef? En este momento ya tenemos el pescado marinado, ahora lo estoy pasando por pinol blanco, luego lo pasamos por el sartén ya previamente calentado. Perfecto. ¿Y para marinarlo utilizó, retomando? Sal, pimienta recién molida, ajo con aceite y limón. ¿Y el ajo previamente? Ya picado. Perfecto. Y luego por el pinol. Ahora procedemos a ponerlo al sal. Y el sartén previamente ya... Ya calentado. Calentado. ¿Aproximadamente cuánto tiempo? Dependiendo del tamaño. Este pescado aproximadamente de 5 a 6 minutos es la fritura del pescado. De 5 a 6 minutos. Estamos viendo también ya unos tostoncitos, muy típicos, ¿verdad? De combinarlo con el riquísimo guapote también. Ahora, aproximadamente de 5 a 6 minutos, pero ¿qué? ¿Cada lado o...? 3 minutos a cada lado. Para tomar en cuenta, entonces, que no nos quede ni muy cocido ni que nos vaya... La cocción correcta que tienes que tener. Perfecto. Chef, mientras tanto nos vamos a tener que ir a una pausa, pero entonces ya cuando estemos de regreso, por supuesto que les mostraremos esta deliciosa receta de este guapotito al estilo Pacaya. ¿Cómo es la receta? Guapote al estilo Pacaya. Guapote al estilo Pacaya. Quédense con nosotros, que al volver les mostraremos cómo queda. Bueno, aquí estamos. Estamos de regreso en cocina. Bueno, después vamos a tener que practicar. Mientras tanto, bienvenidos nuevamente a su cocina de Sol a Sol. Aquí estamos con nuestro chef Edgar y Francisco, ambos Gómez. No son familia, ¿verdad? Pero sí coinciden en preparar deliciosos platillos como el que tenemos. Karen, preparada, ¿verdad? Para ver qué sigue. Eso se ve riquísimo. En la continuidad de esta receta, chef. Bueno, a continuación vamos a proceder a preparar nuestra salsa tipitapa. Que eso es lo que le da totalmente ese saborcito riquísimo. Vamos a fijarnos, vamos a acercar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para preparar la salsica tipitapa? Mantequilla. Lo que es mantequilla. Nuestra salsa tipitapa es a base de cebolla. ¿El corte de la cebolla? En cuadro. En cuadrito. O en brumá, como nosotros lo llamamos. Que esa es en... ¿Cómo sería? El brumá es... Es en cuadro. Vamos, vamos a aprender. Terminamos que tenemos que grabarlos ahí. Eso está muy culinario bastante. Chiltoma. Chiltoma. La chiltoma también. En cuadro. Ajá. Ahora, esta receta es como... Este plato es recomendable como para almuerzo, como... Así es. ¿Verdad? Sí. Para almuerzo. Qué riquísimo. ¿Ya tienen el menú de hoy? Y el tomate... Y el tomate de la misma forma, el corte de la cebolla y la chiltoma. Perfecto. Una vez pasado por mantequilla, luego que... Y lleva ajo. Muy importante, lleva ajo también. Luego lo salteamos por unos minutos. Ajá. ¿Se espera una vez que esté ya sofrito? Es correcto para agregarle un toque de vino blanco y seguidamente la salsa de tomate. Ok. Aproximadamente, con la porción que tiene de vegetales, ¿cuánto estaría agregando de salsa de tomate y vino? Vino blanco es una onza de vino blanco y salsa de tomate serían dos. Ahora, ¿para este tipo de salsa tiene que ser específicamente el vino blanco o se podría también vino tinto? No, para este sería vino blanco. Ah, perfecto. Muy, muy importante. Ahora, tenemos el pescadito, ¿verdad? Que es el huapote. Huapote. A la pacaya. Es correcto. Huapote a la pacaya. Vean ustedes cómo quedó luego del proceso de cocimiento. Y el ingrediente, uno de los ingredientes que mucho llama la atención es el pinol. El pinol. Que es la base para venir y hacer el empanizado. Es correcto. Y esto le da un sabor totalmente diferente. Vamos agregando el vino blanco. Vean qué sabroso que se necesita la tipitapa. Que ustedes, de hecho, la pueden tener de base para acompañar otros platillos también. Normalmente, pues, es lo típico para el huapote delicioso que uno se puede comer a la tipitapa. Pues yo no sabía, Aida. Aida, te cuento que con el pinol podías hacer un empanizado. ¡Qué cosa! Además de tu batidito. Sí. Además de ese refresco de pinol, pues también lo acompañamos entonces para empanizar, en este caso, el huapote. Mientras tanto, por acá tenemos al chef Edgar que está ya con la base de la ensalada. Perfecto. ¿Qué tenemos para la ensalada? Para la ensalada tenemos el zanahoria, un tomate, un pepino, un toque de cebolla morada. Ok, tenemos algo de cebolla morada, zanahoria, tomate, lechuga. No puede faltar también la aceituna, esos... Los tostones, niñas, que tanto nos encanta, ¿verdad? Definitivamente no puede faltar con el pescadito. Y le va a dar un sabor riquísimo. Bonapísima. Además que va con pasión. ¿Sabías por qué va con pasión? Porque así se llama el aderezo, que vamos, así es, ¿verdad? Te iba a preguntar, ¿es un ingrediente te iba a decir? Sí, bueno, son ingredientes combinados que te dan una gran pasión. Edgar, ¿a base de qué está hecha el aderezo? El aderezo es una base de calala, prácticamente las semillas se licúan. Sí. Después lo que se toma es mayonesa, se revuelve un poco, después se le da un toque de miel y una cucharadita de lo que es mostaza de yón. ¿La miel es de abeja? De abeja, sí. Ay, qué rico. Y solamente esperamos al chef para que él ponga la base de lo que es el pescado y la salsa típica. Miren qué bonita, qué linda la presentación, Karen. Si podemos observar, además que me encanta, vean el plato, un emplatado. Y normalmente, ¿cómo es que se llama ya el pescadito así bien puesto? O sea, no es acostadito, sino que es... Va sentado, prácticamente. Ajá. Por eso nosotros le llamamos guapote al estilo pacaya, porque lo metamos de una forma diferente. Sí. O sea, al usarlo es correcto. No el típico que va acostadito. Vean qué bien, entonces. ¡Ey! ¡Wow! Vean qué belleza. Y luego ya solo falta... Y acá ya tenemos nuestra salsa tipitapa ya terminada. Ahí está una muy buena porción de esa salsita a la tipitapa. ¿Qué podemos compartir de esta experiencia culinaria? De lo práctico, lo sencillo y delicioso que suele ser cuando estamos acompañados de un chef. Miren, con la experiencia que puede compartirnos también esta gran receta. Y vos sabes que son cositas que mantenemos en casa. Bueno, lo del pescado es simple de que lo vayamos a comprar, pero de pronto no se nos ocurre hacerlo de esta manera. Así que, pues, qué genial que ustedes nos hayan compartido esta receta. Vamos a invitarlos entonces, chef, para que lleguen a Hotel Pacaya, para que ustedes tengan allá en ese resort el descanso. Y además, con excelentes platillos y, por supuesto, el chef Francisco y Edgar, que están a la orden. Claro que sí. Les hacemos la invitación de que nos visiten. Estamos ubicados en Masaya. Pacaya Los Chidespa los espera para un fin de semana, un buen descanso, para que disfruten de nuestras parrilladas y de nuestro menú, que está bastante variado. ¿Las parrilladas a partir de las 11 de la mañana? Las parrilladas a partir de las 11 de la mañana. Y también variedad de gastronomía. Entonces, eso lo estaremos atendiendo. Perfecto. Mientras tanto, entonces, aquí estamos preparados para, después de tomarnos la fotito, entonces vamos a dar la probadita también. Claro que sí. Queremos agradecerles, chef Francisco, por supuesto, y también Edgar, por habernos acompañado en la revista de Sol a Sol. Ofrecer esta receta del día de hoy para la gran familia nicaragüense, que ustedes también puedan elaborarla en casa junto con la familia y disfrutarla, por supuesto, en un ambiente de mucha armonía. Así que nosotros nos disponemos también a degustar este delicioso platillo. Y ahora que ya sabemos también que tenemos esta gran opción cerquísima de Managua, en la Laguna de Apoyo, pues vamos a tratar de llegar a este fin de semana e invitarlos a todos ustedes también que se vayan a dar una vueltecita ahí que les va a encantar todo lo que ellos ofrecen. Aida, nos vamos a una pausa. ¿Te parece? Claro que sí. Mientras tanto, aquí nos quedamos con este delicioso pescadito guapote a la pacaya. Miren qué delicia. Miren qué delicia. Miren qué delicia. Miren qué delicia. ¡Gracias!